Él es el director de temporada alta, uno de los mejores festivales de teatro europeos y lo digo con la boca bien grande porque es así, he seguido su trayectoria desde hace muchos años y él es artífice junto con su equipo de un festival maravilloso. Si miráis la web vais a flipar en colores, o sea, hay muchas cosas de las que aprender de lo que están haciendo. Oye, Salvador, nada, primero te quiero agradecer que estés aquí. Ha pasado mucha gente, ya hay como 14 o 15 profesionales muy interesantes todos que han dado su opinión sobre todo lo que está pasando. Y hay un fenómeno muy interesante que es que desde que empezamos en abril hasta ahora todo ha ido cambiando tan rápido que los guiones que os paso a veces se modifican un poco. A mí para empezar me gustaría saber cómo estás porque te ha pillado de pleno toda esta crisis con la gestión del último tramo de la programación y del festival. ¿Qué tal? Bien, estábamos en la gestión del último tramo de la programación y lo hemos cambiado todo. Por lo tanto, estamos en el último tramo y en el primero. Claro. Pero no nos podemos quejar. Cuando pasan estas cosas, a lo que se trata es de batallar e intentar incluso encontrarlo un poco divertido. Claro. Esto lo decía Javier Menéndez del Teatro de la Maestranza también, que este momento hasta le ha servido para imaginar nuevas cosas que a lo mejor no había pensado que podía programar o que podía ofrecer. ¿Es vuestro caso también? Esto es el caso de todo el mundo, estoy seguro. Si tiene un poco de pasión por lo que hace. Es decir, cuando pasa, en este caso, con todo lo que ha pasado, caen mil cosas. Por lo tanto, tienes que levantar otras mil o al menos 500 para que quede algo. Esto por una parte. Y por la otra, yo creo que es importante aprovecharlo para intentar cambiar cosas. Intentar cambiar bastantes cosas, en nuestro caso como mínimo, sin cambiar el objetivo básico que tienes. ¿Por qué? Porque los instrumentos son y serán diferentes durante un tiempo, al menos. Cuando dices que los instrumentos serán diferentes durante un tiempo, aquí incluyes una posibilidad de variación, por ejemplo, de los aportes económicos a los proyectos culturales o que habrá que estar preparado para todo lo que pueda venir. Incluye, supongo, estas cosas que aún no sabemos que pueden suceder, ¿no? A ver, cada casa es un mundo. En el caso de temporada alta, que es lo que yo más domino, se notaba mucho económicamente porque es un festival raro. Una tercera parte del presupuesto del festival viene de empresas que colaboran sponsors. La mayoría de las empresas no puedes ni llamarles porque en este momento otros problemas tienen. Otra parte, una tercera parte que no llega, pero casi del festival, viene del presupuesto de las entradas. Entonces, serán menos, por menos aforo, etcétera, etcétera, etcétera. Las administraciones se mantienen, pero los próximos años las administraciones bajarán. Y estamos en un país raro que forma parte de Europa. En el sistema cultural no parece que forme parte de Europa. En todo caso, forma parte de esta Europa del sur, que es Grecia, Italia, nosotros y un poco Portugal, que no tiene nada que ver con, nosotros estamos en Girona, a 60 kilómetros de esta Francia. No tiene nada que ver, es otro mundo. No solo para festivales o para teatros, que esto tendría una importancia relativa, pero lo tendría, sino sobre todo para el mundo artístico. El mundo artístico ha sido y será uno de los grandes, 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 grandes víctimas de esta crisis. Porque aquí no tienen cobertura de ninguna clase. Estamos ahora en un país en el cual la gente que se dedica al teatro, a la música, a la danza, al circo, a la literatura, al arte, parece que lo hacen por afición solo. Obviamente, sin afición, sin pasión no puedes trabajar en esto, pero tienes que vivir de esto como quiero de trabajo. Sí, de hecho, durante estos días se ha comentado con alguno de los invitados, ¿no? Mirábamos un poco, sin querer hacer comparaciones odiosas, pero por ejemplo en Alemania, que han puesto 50.000 millones de euros encima de la mesa para recuperar la cultura, aquí se han puesto 85, es un tema que, bueno, ya se ve de qué va la historia, ¿no? Bueno, tú crees, a ver, vosotros en un festival que trabajáis mucho internacionalmente, pues, o con coproducciones, o trayendo gente, ¿qué efectos ha tenido, o sea, de octubre a diciembre, son unos meses que están a final de año, la cosa podría estar mejor o peor, no se sabe, pero ¿qué efectos ha tenido todo este movimiento internacional respecto a vuestro festival? Y otra cosa que creo que nos interesa saber mucho también, ¿cómo respiran los responsables de las compañías o de las programaciones con las que vosotros os movéis? ¿Cómo respiran respecto a estas nuevas visiones que hay que tener de las programaciones, respecto a la situación de las medidas de seguridad, etcétera, etcétera? Hay dos cosas. Primero, ¿cómo afecta a la situación general a un festival que programa y coproduce mucho con gente de otros países? Lo hace casi imposible. Por ejemplo, la jefa de producción me decía la semana pasada, no podemos comprar billetes de muchas líneas porque nos dicen que no saben si existirán. Por lo tanto, afecta por cuestiones elementales de la vida práctica. Pero esto lo iremos solucionando, como todo el mundo lo solucionará su vida en cosas de la vida práctica. Afecta mucho más en otra cosa y es que en todos los países, no solo en España, pero también en España, en todos los países se ha despertado un proteccionismo, un, digamos, nacionalismo cultural, por decirlo de una manera, así un poco medio en broma, pero... Sí, un nacionalismo cultural. Un nacionalismo cultural que quizás puede tener una parte de bueno, proteger lo tuyo, pero no hay mucha diferencia entre este nacionalismo y los otros. Es decir, desde mi punto de vista, la cultura es internacional, es básico que la cultura de cada país tenga una voz propia, o de cada comunidad tenga una voz propia, será diferente. Es absurdo hacer lo mismo en Francia que en Alemania, que en Barcelona o que en Varsovia. Cada uno tiene que tener una voz propia, pero todos tenemos que saber cuáles son los corrientes que se está haciendo. Por lo tanto, yo creo que centrarse solo en proteger lo mío en cultura también es malo. Hay que protegerlo, pero solo lo mío. Y esto está pasando en este momento en Francia, en Alemania, en todas partes. Aquí tenemos, yo creo que ir un poco más delicados con esto, por una razón. En la Europa, sobre todo central y nórdica, la cultura está muy protegida. Por lo tanto, no tienen el problema que hay aquí. En el mundo cultural, simplemente la gente no tendrá trabajo, no tiene trabajo muchos y no cobran. Esto por una parte. La otra, ¿cómo afecta esto la realidad en este momento, el arte o la creación artística? Pues de muchas maneras. Por ejemplo, antes ya de la crisis del COVID, el tema básico, uno de los temas centrales del mundo, era la ecología. Es decir, ¿cómo mantenemos vivo este planeta que hemos gastado tanto? Por ejemplo, hay compañías desde hace dos años ya que no viajan a sitios donde hay que ver el avión. Si no es en tren, no se viaja. O hay producciones, por ejemplo, un gran coreógrafo francés ha hecho una producción en Buenos Aires este año, pero la ha hecho desde París. La ha dirigido desde París por Skype con 20 bailarines galas y daba de espectáculo. Si vio en Barcelona hace unos años en el Mercado de las Flores, pues lo ha hecho en Skype. Estas cosas que son quizás un poco anecdóticas, yo creo que marcarán también la evolución de cómo se trabaja en el mundo del arte. Todo esto cambiará para que no cambie nada. Lo importante es comunicar y traspasar emociones, evidentemente. Sí. Hablando del otro lado del charco, vosotros este año habéis hecho una programación en Iberoamérica al mes de febrero, si no me equivoco. La habéis podido realizar, ¿no? No ha habido problemas para... No. Es decir, nosotros hacemos desde hace ocho años una edición más pequeña de temporada alta en Buenos Aires, en Lima y en Montevideo, tres. Hacemos a principios de febrero. Este año hicimos la edición en los tres ciudades, cuando tocaba, es decir, en fin de febrero, normal, con toda normalidad. Pero cuando llegó la crisis, el COVID, nos pusimos de acuerdo con Timbre 4, una de las salas más importantes de Buenos Aires. Y súper interesante, muy interesante lo que ha hecho. Más interesante, dijimos, ya que se cierra todo, nos inventamos en un mes un festival virtual. Se llama Tava, Buenos Aires. Por lo tanto, hemos hecho dos este año en lugar de uno. Más que nada para probar qué pasa con el virtual. Porque hay que probar, simplemente. Bueno, vi una noticia hace poco, que si no recuerdo mal, son 35.000 visitas las que habéis tenido en el festival virtual, que ha sido todo un éxito. La programación, la he podido ojear, es maravillosa. Que esta es otra de las grandes virtudes de Temporada Alta. A ver, yo vengo del mundo de la ópera, Salvador. Tú lo sabes, hemos colaborado en algún proyecto. Por ejemplo, a mí hay ciertos teatros o ciertos gestores de teatro que me recuerdan mucho al trabajo que hacéis vosotros o que tú impulsas en Temporada Alta. Una sería la ópera de Dion con Sergei Dorni, después está Ginebra con el nuevo director artístico Abil Khan o con el malogrado Mortier que estuvo en el Real. Todos ellos tienen una visión muy similar a la tuya que me parece que es muy interesante. Perdón, perdón, perdón. Yo tengo una visión similar a la tuya. Perdón, exactamente. Disculpa. Ellos son los jefes. Eso quería decir. Perdona que he confundido las palabras. Ellos son los jefes. Tú tienes una visión, sí, exacto. Entonces, ellos tenían una visión, vosotros tenéis una visión como de generar un tipo de estructuras basadas en unas temáticas determinadas, unos temas candentes, ¿no? Y esto es parte, vamos, quiero pensar, ¿no? Creo que es parte del éxito de Temporada Alta, que hay una conexión muy directa con vuestro público. El día pasado hablábamos con Rechi, Joan Antón Rechi, y él ponía, cuando hablábamos de la experiencia que se transmite al público, ¿no?, a través de todas estas, estos hilos conductores, estas ideas candentes, él hablaba de dos maneras de mirar la experiencia. Una era la experiencia, de vender la experiencia más marketiniana, y la otra de vender un poco la experiencia de valor añadido, y que hoy en día se está perdiendo un poco la del valor añadido. Se vende más una experiencia como marketiniana tipo Walt Disney, ¿no? Ven a mi programación, que te lo vas a pasar bien, etcétera, etcétera. O sea, vosotros siempre habéis apostado por la otra, la de aportar unos valores en la programación. Esto ha sido parte de vuestro éxito, ¿sí o no? Bueno, yo lo del éxito no sé si existe. Eso del éxito es una estafa igual que el fracaso. Pero bueno, en todo caso, es una parte, es uno de los ejes de lo que intentamos hacer nosotros. Otra cosa es que lo consigamos. A veces sí, a veces no. Pero sí que es verdad que está muy bien distraer. Y todo el mundo tiene que distraerse. Todos tenemos que hacerlo. Pero a veces nosotros pensamos que no sé si solo para distraer vale la pena gastar tantas energías. Yo creo que el ciudadano quiere algo más que solo distracción. Repito, la distracción está bien. Pero solo distracción llega un momento en que aburre. Todos yo creo que queremos más de lo que los programadores culturales damos normalmente. Por lo tanto, dar miradas que van un poco más allá de lo inmediato, yo creo que es bueno y la gente en general lo agradece. Claro. Y ahora te voy a meter quizás en un jardín a ver qué tal salimos. Yo haré una comparación de lo que tú haces en temporada alta con lo que sería, por ejemplo, la programación de un teatro de ópera. Y a mí me da la impresión que las apuestas que tú haces se podrían hacer igualmente en las programaciones de los teatros. E incluso que hay obras, ¿no? Medida por medida tiene su equivalencia en ópera, que estaría Das Liedesverbot de Wagner, tenemos un Otelo, tenemos un Macbeth, tenemos toda una serie de obras que vosotros en el teatro, en las programaciones de teatro, tratáis desde una manera como mucho más profunda, ¿no? Vais directo al texto, al significado, a lo que hay detrás de todo eso. Y quizás en nuestras programaciones de ópera faltaría un poco este concepto, ¿no? Tú, como hombre de teatro, cuando ves la programación de un teatro de ópera, ¿qué piensas? A mí me gusta la ópera. Y cuando veo la programación depende del teatro. No es lo mismo la Monet que el Real. No es lo mismo la Escala que Reginebra, por ejemplo. Depende del teatro. Yo entiendo que no es lo mismo ir en moto que ir en un tráiler. Cuando vas con un tráiler, supongo que tienes que ser un poco más prudente. No por hacerte daño tú, porque te das más daño con la moto, sino para no hacer daño a los otros y no cargarte el tráiler. Por lo tanto, a mí me gustaría mucho más, evidentemente, ver unos teatros de ópera más ágiles, con menos pesante toda la maquinaria, que permitiera, por lo tanto, correr unos riesgos que yo no creo que sean riesgos. Son, ya que hablamos de términos económicos, son inversiones. Porque los teatros de ópera, creo que donde más pecan, es un problema que tienen la mayoría de los programadores culturales. Es en pensar que hay un tipo de ciudadano, un tipo de público solo. Y, por lo tanto, ir a buscar solo los bestsellers, si fuéramos a una editorial. Y no. No hay dos personas iguales. Y yo creo que una mayoría amplia la hace la suma de muchas minorías. No el intentar hacer siempre los cuatro títulos de ópera que todos sabemos de memoria. Y que entiendo que por cuestiones económicas si tengan que hacer esto, seguramente es así. Pero yo creo que en cultura es mucho mejor sumar muchas minorías que no ir a buscar la mayoría óptima. Y en los teatros de ópera en general, quizás porque son tan grandes, no se hace siempre. Sería posible, ¿no? ¿Tú crees que sería posible? ¿O es un tema de maquinaria simplemente? ¿No? De que un teatro de ópera tiene a 350 empleados, pues una orquesta, un coro, todo el tema administrativo, no sé, no sé. La maquinaria frena un poco, yo creo, las posibilidades de innovación. Esto es evidente. Cuanto más grande es un teatro, cuanto más personal fijo tiene, cuanto más presupuesto tiene, más difícil es moverlo y más difícil es que tenga cintura y que arriesgue para probar cosas diferentes. Que si te equivocas, no pasa nada. Ha sido un error. No pasa nada. Has aprendido. Yo creo que el tamaño afecta, afecta especialmente en nuestro mundo. Es decir, en el sur de Europa, vaya, en España, las cuestiones económicas, que se están moviendo también, los teatros de ópera, aunque parezcan fortunas, con miserias, y, y ahora quedaré fatal con medio mundo. Adelante. Pero, yo creo que uno de los principales enemigos del arte, del mundo artístico, son los sistemas funcionariales. Sí que ahora quedo muy mal diciendo esto, ¿eh? Pero, yo he visto los teatros, ya no lo hablo de, yo que no he sido teatro, los teatros, era un gran director europeo, no diría el nombre, pero es igual, uno de los grandes, grandes, pero me decía, mira, yo en mi teatro tenemos compañía estable. ¿Cuál es el problema de mi compañía estable? Que los muy buenos, buenos se van y algunos de los más mediocres se quedan. Y yo no digo que esto pase siempre, pero sí que es verdad que en el mundo artístico yo creo que se tendría que ser un poco más ágil con él. Equilibrando esto con otra cosa. Y es que los profesionales del mundo artístico tienen que vivir, obviamente, ¿eh? Esto ya sí que es delicado, Pero, ¿lo preguntas? Claro, tú no, a ver, claro, quien pregunta, es lo que decía Merkel el día, hace poquito, hace unos días, hacía un speech diciendo, escuche, en democracia, si usted dice lo que piensa, tiene que asumir el riesgo de que alguien esté en desacuerdo con usted, ¿no? Es, bueno, aquí hay... Muy bien, es magnífico. Y hay otro problema, fíjate, que en la crisis, en esta crisis, ya la económica antes, ya antes, y la de ahora, es que estas grandes estructuras, cuando hay problemas económicos, ¿de dónde, por dónde ahorran? ahorran por el lado de la actividad, siempre, casi nunca o muy poco por el lado de la estructura, y yo creo que esto es un error, porque si lo llevamos al absurdo, al final tendríamos unos teatros con mucho personal y mucho equipaje y mucho de técnica, etc., pero sin actividad. Yo creo que tenemos que intentar que la actividad, y no defiendo nada a mí, en este caso, que la actividad es la esencia y la base de los teatros de ópera, de los otros, de los de danza y de las salas de exposiciones, evidentemente. Sí, claro. Bueno, es un racionamiento totalmente lógico, ¿no? Y hay otro, hay una cosa que has comentado que a mí me... Es una cosa que ha salido varias veces también. Claro, tú has hablado del riesgo de asumir en las programaciones algo diferente. vosotros, desde que os creasteis, vivís con el riesgo encima. ¿Os habéis acostumbrado a hacer apuestas? ¿O no? ¿O es una cosa que cada vez da más morbo? No, no, no. A ver, aparentemente es riesgo, pero riesgo es controlado. No somos descerebrados. Estamos ya de casi 30 años y nos somos descerebrados. Pero es que yo creo que en el mundo de la cultura, si no corres riesgos, mejor que te vayas a trabajar a la calle o al banco 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 o al banco. ¿Por qué? Porque la cultura exige riesgos. Si tú eres un cirujano, no puedes, tienes que inventar no equivocarte al abrir un corazón. Pero cuando te dedicas a la cultura, si no arriesgas, estás haciendo un flaco favor a tu país, al mundo cultural y a todo el mundo. Yo creo que hay que correr riesgos y no hay que tener ningún miedo a equivocarse. Yo creo que es más grave para quien se dedica a la cultura. Querer solo acertar que no querer correr riesgos y equivocarse. Claro. Es que esta es la sensación que tengo un poco, ¿no? Que el no ir un poco más allá se basa en el tema de quizás no voy a vender suficiente o quizás no voy a gustar o quizás no. En cambio, vosotros siempre habéis hecho unas apuestas, pues, como dices tú, muy claras, muy pensadas también. Habéis visto todo lo que se está cociendo y dices, pues mira, esto me puede cuadrar este año. Como tú bien decías en una entrevista hace poco que te tengo que decir que me ha parecido maravilloso decir que yo todo lo que programo no es que me guste todo lo que programo, pero son apuestas que tengo que hacer y que considero que tengo que hacer, ¿no? Esto es muy loable por tu parte. Déjame que te lo diga. Yo creo que si el que programa programa para su gusto, mal vamos. Es que no sabe lo que está haciendo. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso nosotros no programamos para un tipo de público al que le guste o lo que me gusta a mí o a Narcís que no escuto la dirección, etcétera. No. Estamos programando no tanto para el público como para los ciudadanos. Con la idea de que haya cosas un poco para todos e intentando que para ti cada tipo de ciudadano haya cosas diferentes y las mejores posibles. Pero es básico yo creo esto. Es decir, intentar el programador hace un trabajo muy sencillo que es el intermediario entre unos señores que se llaman artistas como tú y otros que se llaman ciudadanos normales como yo. El programador es el intermediario. Históricamente el programador entre comillas había sido la aristocracia que es quien encargaba los cuadros etcétera. Fue Reyes evidentemente. Fue después la iglesia también de aquí la pintura de donde sale. Después pasó a ser la alta burguesía el modernismo en Barcelona por ejemplo y después el Estado que es donde estamos ahora. Yo creo que estamos en un momento en el cual cada vez más el programador no será el Estado que era de intermediario entre unos y otros sino cada vez más el ciudadano tendrá voz y por lo tanto programará un profesional que sabe todo lo que hay pero tiene que programar escuchando siempre a lo que la gente dice no programando lo que quieren escuchando lo que dicen e intentando dar al ciudadano yo creo que un peldaño más de lo que quiere pero bueno esto son maneras de verlo. ¿Ves? Mira aquí tenemos a Estrella Sánchez que es del Gran Teatro de Córdoba y precisamente ellos tienen un equipo de personal reducido me consta porque los conozco bien y tiene una gran actividad y ella lo confirma hay que programar de forma variada y de calidad nunca pensando en la recaudación claro no todo el mundo está de acuerdo con esto o no todo el mundo quizás se lo puede permitir ¿no? Yo creo que discrepo un poco de ella con una cosa es decir siempre hay que pensar en la recaudación no solo hay que pensar en la recaudación es decir si tú programas para llenar solo para llenar y no llenas que tienes que sentir tan imbécil dirás bueno ¿qué he hecho yo? He programado algo que sé que es malo para que viniera la gente y encima no ha venido yo creo que es mejor intentar programar para llegar a mucha gente teniendo en cuenta los números o si no cerrarás al cabo de cuatro días pero sabiendo que los números es decir la ocupación esto que gusta tanto a la prensa el tanto por ciento de ocupación estas cosas son una parte pero que es más importante ver qué está pasando en cinco años como este tipo de espectáculo de creación contemporánea o no contemporánea da igual hace cinco años le vi en mi ciudad en Córdoba por ejemplo cien personas este año trescientas por lo tanto vamos llegando a más gente porque por ejemplo en España al teatro va aproximadamente un siete por ciento de los ciudadanos por lo tanto si hablamos de público tenemos un siete por ciento hay un no público que es el noventa y tres por ciento nuestro objetivo porque la cultura tendría que llegar a todas partes como la educación y la sanidad es llegar a este noventa y tres por ciento por lo tanto aquí es donde tenemos que estrojarnos un poco y no todos los que no vienen vienen porque lo que hacemos es difícil entre comidas no muchísimos vienen no vienen porque es esto que es esto que el otro día estaba dándole vueltas a que quizás lo que nos falta un poco en la sociedad porque ahora toda esta situación del COVID nos ha puesto al mundo de la cultura y a las programaciones artistas tal como delante de una pared delante de un muro donde se han empezado a reflejar un montón de cosas un montón de quizás de faltas que había de problemas estructurales quizás lo que falta es un poco de conciencia respecto a lo que es el hecho cultural lo que significa a la sociedad pero ya no solo a la gente del mundo de la cultura sino un poco pensar en la sociedad en general en tratar estos temas este tema como una cualidad que tenemos en nuestras manos para poder ofrecer a los ciudadanos y que esto aumente lo que dices tú este 7% de gente que va al teatro esto es un problema yo creo muy 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 de España ¿sí? sí creo creo es decir cuando acaba la segunda guerra mundial en Europa se reconstruye Europa a partir de unas bases que son habrá una sanidad habrá una educación y habrá una cultura como bien esencial como pilar del estado en Francia esto por ejemplo fue clarísimo y en Francia todo el sistema cultural francés o de los países centroeuropeos nórdicos es a partir de aquí que se crea ¿por qué? y se dice de ese tanto por ciento irá para cultura después cada partido decidirá cómo lo gasta pero ese tanto por ciento no se discute cuando acabó la guerra mundial esto en Churchill en el momento de reconstruir una reunión que son sus memorias le decían hombre lo que gastas en cultura lo podemos gastar en hospitales y en otras cosas Churchill dijo si es para no hacer cultura ¿por qué hemos hecho la guerra? es decir cuando algo es estructural la cultura es lo que cohesiona la sociedad les da un imaginario común etcétera etcétera por lo tanto yo creo que en España a diferencia del resto de Europa esto no se ha impuesto y aún se considera la cultura como un lujo y esto nos ha llevado un poco a una situación a la que nuestra sanidad se parece a la de los países europeos cosas mejores cosas peor nuestro sistema de educación se parece a los restos de países europeos cosas mejores el sistema cultural no entonces el sistema cultural de teatros de auditorio etcétera se parece muy poco es un esquema una caricatura y esto no solo es no es tanto culpa de los gobernantes que también sino es culpa nuestra de los ciudadanos si no lo consideramos nosotros como esencial cuando digo cultura no solo es el teatro los libros incluso es lo que comeré y como cocino todo eso es cultura ya lo sé pero esto es lo que forma las comunidades sí oye mira para acabar hay dos cosas que me gustaría tratar contigo bueno estaría más rato pero como hemos pactado media hora no te quiero entretener más pero mira tú has dicho he podido leer en alguna de las entrevistas una frase que me ha gustado mucho has dicho que las artes el arte la cultura dan una mirada diferente de lo que está pasando y que los artistas o las propuestas nos enseñan nuevos mundos para soportar el mundo en el que vivimos realmente el mundo en el que vivimos ahora está muy complicado ¿qué es lo que crees que a partir de ahora nos podrán aportar las propuestas o los artistas podremos aportar o los programadores o quien sea el mundo de la cultura que podremos aportar a la sociedad para que soporten mejor lo que nos está pasando yo creo que en cultura lo que no debemos bueno es un rollo no tiene ningún interés es hacer mítines y decir a todo el mundo lo que tiene que hacer esto yo creo que no tiene ningún interés en cultura en cambio lo que creo que sí tiene interés y es lo que nos pueden dar los artistas porque los artistas no son políticos ni sociólogos lo que nos pueden dar es esto miradas diferentes sobre lo que está pasando es decir mirar lo que pasa desde otro punto de vista y cuando ves cualquier problema desde otro punto de vista te das cuenta primero que muchas veces no es tan grande como parecía no es esencial y después que tienes salidas que no le veías esto es algo que yo creo que nos puede aportar el arte y la otra cosa para mí básica es que cada obra artística será mejor o será peor es el intento de abrirnos una ventana que nos enseñe otro mundo no tanto para irnos para marcharnos de este porque siempre es referido al mundo en que vivimos sino para decirnos respira un poco y vive esto también y esto es lo que yo creo que el arte tiene que aportarnos a todos más que recetas políticas que muy bien se pueden poner sobre un escenario pero yo por ejemplo estoy casi hasta la coronilla de oír los mismos tópicos en 50 espectáculos o leer los mismos tópicos en 50 libros sobre lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer de hecho estos diálogos han nacido un poco con esta visión ya cuando los empecé una de las cosas que decía es pondremos muchas preguntas y muchas reflexiones sobre la mesa si buscas soluciones mágicas no los escuches porque no te las vamos a dar y es un poco lo que me interesaba reflexionar preguntarnos y que cada uno saque sus conclusiones y vea qué es lo que puede hacer con ello aquí tengo a Rual Rotsap dice que no te preocupes que subiremos el directo están todos preocupados que lo han cogido a medias esto lo subo tanto a Instagram que hay un perfil que se llama Cultura de Resistencia y ahí están todos los vídeos de los diálogos que hemos mantenido y después hay un blog también con un resumen de estas charlas tan interesantes oye y ahora para acabar Salvador ¿por qué no me explicas un poco qué estáis haciendo o sea cómo estáis adaptando vuestras propuestas a las nuevas medidas que os imponen por todo el tema sanitario o sea os habéis tenido que espabilar adaptar espectáculos ¿qué habéis tenido que hacer? a ver ¿qué hacemos? lo que hacemos en este año en lugar de un festival haremos dos en uno digamos por una parte el festival presencial nosotros vamos a programar espectáculos ¿por qué? porque el teatro es esencialmente presencial Peter Brook decía cuando hay dos personas un artista y un espectador ahí hay teatro por tanto es presencial haremos el festival presencial un poco más pequeño que los otros años que durará dos meses unos 50 60 espectáculos y en esta parte y en esta parte presencial haremos lo que nos marquen las leyes pero aunque se tengan que hacer espectáculos para horas a la persona los haremos los haremos no porque el teatro sea imprescindible porque no es nada de cultura es imprescindible sino porque creemos que en este momento de emergencia hay que dar trabajo al mundo artístico y hay que mantener la relación con el ciudadano por lo tanto esta parte de festival será como los otros años un poco más pequeña con menos internacional porque por los problemas que hay y también para ello armar la producción del país y después lo que sí que haremos que no hacemos es otra parte del festival que será virtual virtual que no quiere decir retransmitir horas de teatro que es un rollo no hay que lo aguante porque te lo digo yo que soy programador y veo muchísimas en vídeo y es una tortura y si están muy bien hechas con cinco cámaras ya no es teatro es otra cosa es casi cine por lo tanto no hace sino intentar buscar las nuevas fórmulas de este género que saldrá a partir de aquí nosotros creemos que es un género híbrido hoy en día los lenguajes artísticos están todos mezclados el cine con el teatro con la música con las plásticas con etc por lo tanto una parte virtual que mezclará desde streamings que sí que los habrá hasta espectáculos hechos expresamente para que haya público en directo y público de lejos hasta espectáculos puramente textuales etcétera serán unos 60 espectáculos virtuales que se irán viendo y se irán programando cada semana no lo hacemos tanto para sustituir lo otro la norma que nos hemos puesto es que sirva para investigar qué nuevas formas saldrán de esta crisis serán pequeñas nuevas formas que formarán parte a partir del año que viene siempre del festival aunque todo sea más normal la idea que tenemos es un poco esto también con otra idea que esta parte virtual habría dos públicos el presencial y después el oyente que digo yo que será el público de todo el mundo que podrá seguir este tipo de espectáculos de donde sea es un poco grosso modo lo que pensamos hacer bueno es una manera es una manera que si se aprovecha bien de aumentar lo que decías tú ese 7% de aumentar gente que se puede acercar a vuestro proyecto que igual no lo conocía y que a través de estas propuestas un poco más virtuales sean las que sean pues al año siguiente puede decir oye esto me interesa voy ¿no? yo creo que servirá para esto y tiene que servir o nos gustaría y servirá también para otra cosa hoy en día hay los los ciudadanos que estamos en un sitio en Barcelona en Madrid en Córdoba que decía ella antes en Girona donde sea en Ávila y después hay unos ciudadanos y forman una comunidad una ciudad de Barcelona de Girona donde sea y después hay otros ciudadanos que están en un no sitio en un no sitio me refiero a por ejemplo los aficionados los que están locos por el cubismo para no hablar de teatro de todo el mundo están conectados sabiendo que hay de cubismo etcétera estos son ciudadanos de un mundo muy pequeño que es el del cubismo que están en muchos sitios diferentes en teatro pasa igual hay muchos ciudadanos por el mundo que están obsesionados en un tipo de artes escénicas etcétera yo creo que el virtual puede ayudarnos a conectar estos ciudadanos que son de un espacio que no es físico sino que es un espacio mental la gente que estamos en un mundo por ejemplo el mundo de la ópera es decir yo si puedo ver una ópera que me interese mucho del Festival de Aix o de la Moneda o de Ginebra etcétera pues la veré ya sé que no es lo mismo tengo que ir allí pero me mantendrán en contacto con este en un mundo físico en el cual mentalmente sí que estoy conectado vaya rollo ¿no? no la verdad es que a mí son conceptos que me apasionan o sea los escucho con me gusta porque es un tipo de pensamiento con el que con el que conecto mucho no sé si claro a raíz de cantar por varios países estar metido esta es una de las ventajas de mi profesión y además me siento afortunado pues por haber cantado en teatros pues como la ópera de Lyon o la ópera de Ginebra o incluso Estrasburgo que con todos los directores que han pasado en la ópera de Orang antes estaba Marc Le Maire después estuvo Eva Kleinitz todos han hecho programaciones que por ejemplo Estrasburgo es un teatro que no es de una estructura gigantesca y han hecho unas apuestas brutales y es un mundo internacional que realmente desde tu casa o desde el sitio donde estés puedes seguir viviendo a través de estas propuestas que dices tú y Temporada Altas es una de ellas Temporada Altas para mí es una programación que es del mundo aunque tenga un lugar físico es una programación muy amplia y de hecho te tengo que decir que trabajando con diversos directores de teatro yo siempre les comento vuestra programación y les digo oye míratelo porque está bien sobre todo si son directores que están directores de escena que están conectados a parte de la ópera con el teatro y todos cuando llegan al día siguiente oye me he mirado ese festival y no sabía que estaba pero me ha parecido de lo más interesante que he visto nunca es siempre un anime y no es por hacerte la pelota porque vamos son demasiado amables no pero es verdad les asombra que haya un festival así Salvador yo te agradezco enormemente que hayas querido mantener esta media horita de diálogo así un poco reflexivo conmigo y con toda la gente que hay aquí ha habido muchos comentarios veo que tenéis fans incondicionales de temporada alta por los comentarios que han ido saliendo ¿quieres decir algo para acabar? ¿quieres hacer algún comentario alguna reflexión? Soy incapaz Vale Gracias por la paciencia No esperaba esperaba una respuesta similar no te preocupes estaba preparado un pájaro me ha dicho te hará alguna de las suyas digo bueno ya veremos a la próxima a la próxima no te preocupes Gracias.